¿Cómo estás Alex? ¿Cómo estás? Mira, si llegaste... ¿Cómo estás Alex? Mira, yo pensé que no llegaba nadie porque no les pude avisar, se cayeron las redes sociales y no había manera de publicar que iba a estar aquí, pero espero que venga más bandita. Nos vamos a referir contra los carneros, carnal, porque pues son... Como desde las once y media de la mañana, hermano, se cayó, no había Instagram, no había Facebook, no había WhatsApp, entonces pues no, luego yo amanecí malo del estómago, me la pasé jetón todo el día, estaba dando todo convaleciente, pero no les podía fallar, y menos a los Niners, porque hoy jugamos el último de temporada regular contra los carneros y aquí se decide todo, todo es contra los carneros. ¡Qué bueno, hermano! Quiere decir que no eres un adicto de las redes sociales, qué chido. Yo tampoco, pero necesito estar ahí por esta cosa, por todo esto y mi banda y todo eso, pero sí, mi modo. Pero ya andamos aquí, Alex, vamos a escucharnos el juego. Dice, así es, tampoco do o nada. Es todo o nada, es todo o nada, hermano. Híjole. Yo creo que a lo mejor hasta por eso, mira, ahí están, ahí está el divisional, ¿cómo sería? La verdad es contra la Rams, Dallas, Philadelphia, Green Bay, Detroit, según Madden, ¿no? Pero lo más probable es que... ¡Francuti 911! Dice, muy feliz año nuevo, mis hermanos. Feliz año, Frankuti, ¿cómo estás? Le comentaba a Alex que no les pude avisar, ya ves que no hubo redes, y ahorita, este, dando malón, pero vamos a echarnos este partido. Alex-Cap7. Dice, pues por mi trabajo sí, pero no me fallo. O, dije 33. Dice, hola, ¿cómo va? Qué ondita, OTG, ¿cómo estás? Mira, aquí ya anda Alex, Frankuti y OTG. Alex-Cap7. Dice, o mis clientes ya no me quieren. ¿En qué trabajas, Alex? Cuéntanos. ¿Y qué trabajas, por qué clientes, qué vendes, o dónde andas? ¿Tienes una empresa, o se hacen servicio al cliente, o qué? Platícanos, ¿a qué te dedicas, brother? Alex-Cap7. Alex-Cap7. Ando nervioso, ando nervioso. Dice, soy arquitecto. Ah, canijo, mira. Eso está más chido. Arquitecto. Está, qué bueno. ¿Dónde estudiaste, Unamo, Poli? ¿Eres burro o eres, este... OTG-33. Muere. Dice. ¿Quién está jugando como QB? Jaja. Pues mira, puse a Garópolo. Fale 05. Porque parece que puede jugar. ¿Qué onda? ¿Qué hondita, Garfani? ¿Cómo estás, amiga? Ya, ya, ya te saludo el otro día. Qué bueno que te metes también ahí a la plática. ¿Qué te andas involucrando en todo esto, amiga? Este... Está Garópolo. Los voy a alternar. Fíjense que yo veía ahí por ahí el chisme. No me crean. Pero el chisme de que tal vez Shanahan podría, este... Podría recurrir a eso. Podría recurrir a alternar a los dos corebacks. Porque Garópolo dice que sí puede lanzar, pero le duele. Podría alterar algunas jugadas, nada más para me distanciar a la defense. Alguien me quiere explicar cómo es que White Spoon es líder de intercepciones en Lee Stelaers. Garfani 05. No entiendo, amigo. Estas son cosas que yo no entiendo. Así, mi nombre es Estefania Jaja. Estefania, me imaginé por lo de Fanny. Dice. Burro de y adoptado de la UVM. Burro de corazón y adoptado de la UVM. Ah, pues está bien. Si te dieron becas, tipo chido, carnal. ¿No? Jugar este... Que diga... ¿Y jugaste ahí? ¿Jugaste en la UVM? Cuéntanos. ¿O juegas o qué? ¿O qué show? Ahí va. Vamos a empezar con Jimmy. Nomás para sacar de onda a los Rams. 3-61, 25-80. Dice. ¿Qué onda, Pablo? Aquí estoy de regreso, el buen fanático Nainer Oscar. Chido, Oscar. Qué bueno que estás acá, de regreso. Por ahí vi que también el buen Kalil se hace volvió a como que se había salido y asustado. ¿Y un bajo cap 7? Dice. No, ya no jugué en la superior solo hasta la prepa. Ah, va. Gadfani, 0-5. Dice. Yo digo que jueguen ambos. Sí, los voy a alternar, Gadfani. Esa es mi estrategia el día de hoy. Dice. Voy a alternar a Jimmy y a Lance. Exacto. Corre, 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 corre. Bueno, vamos a empezar a hacer primero unos cambios porque Mostert no tiene nada que hacer ahí. ¿Están de acuerdo? Gadfani, 0-5. Dice. Vamos a retirar. No, en el del domingo. Ah, en el del domingo. Gadfani, 0-5. Pues sí, estaría chido. Ja, ja, ja. Gadfani, 0-5. Dice. Eso debería hacer. Yo digo, yo soy de la idea que Shanahan debería de... O sea, total, ¿no? Yo digo que sí lo debería de alternar. Yo digo. Me hubiese fascinado jugar fútbol americano en mis tiempos universitarios, pero aquí en Jalisco eso no existe. Solo en el tequi es muy, muy caro aún con beca. Sí, me imagino. Caballero 30. Dice. Hola, pavote. ¿Por qué tan guapo? ¿Qué onda? No, ¿cuál guapo, hermano? Les estaba yo contando que... Ando enfermo. Amanecí enfermo del estómago. Y he estado convaleciente todo el maldito día. Pero aquí estoy. No les podía fallar. Y menos a los Niners. No me iba a quedar sin jugar este partido, la neta. Pero aquí ando. Qué bueno que me veo guapo. A lo mejor me tengo que enfermar más. Ja, ja, ja. ¡Ah, no! ¡No! Caballero 30. Dice. Baños de asiento. No, carnal. No, no son necesarios. Estoy tomando medicamento. ¡Chic! Me interceptaron. ¿Pueden creer eso? ¡Oh! ¡Chic! Nunca me habían interceptado ese pase y no puedo creerlo. Gatfani 05. Dice. Muy de garopolo. Muy de garopolo. Ya vimos que no está bien del dedo. Ya vimos que está lanzando mal. Oige 33. Entonces vamos a tener que meter a Lance. Ja, ja, ja. Eso fue una Jimmy G, pero igual yo le quiero. Y lo queremos. Lo queremos, Jimmy. Lo queremos. Mientras nos ayuda a ganar. Miren. Jimmy va a 5-0 contra los Rams. Y creo que es la mejor opción que podríamos tener si puede jugar. La neta. Frankuti 911. Dice. No podía creer que el lunes por la noche que lo vi jugar, jugó como un touchdown corner. Gatfani 05. La que lo Witherspoon, pues mira. Dice. A lo mejor entonces, segundo aire. Yo igual lo quiero. Gatfani 05. No. Carajo, touchdown. Ya me fui abajo. No puede ser. No lo puedo creer. No, esto no puede estar pasando. Esto no puede acabar así. Caballero 30. Dice. Va a jugar Kamakers. Sí, sí va a jugar. Hace ahora tuve la noticia. Oige 33. Ah, la van a revisar. Dice. Pablo, vos decís que los Falcons pueden llegar a ganar. Pues es que ya le ganaron el primero a los Santos. Revisan la temporada y los Falcons le ganaron el primero a los Santos. Los Santos no traen ofensiva. Lo que traen es muy buena defensiva. Pero confío en que Matt Ryan salga inspirado en su último juego. En ocasiones pienso que todo está planeado por la forma en la que juegan y la hacen cardíaca. Pues pareciera, amigo. La neta sí fue touchdown. Mira, hay muchas cosas en la NFL que yo también de repente me cuestiono, ¿no? Entonces, dentro de eso, ojalá la NFL quiera que Matt Ryan se vaya ganando de Atlanta. Eso estaría bien chido. Yo creo que Atlanta sí le puede ganar a Santos. Miren, Santos no trae mucho. Entonces, a la ofensiva, insisto, ¿no? A la defensiva sí. Sí, es una defensiva muy sólida la de los Santos. Pero Matt Ryan, yo creo que sí les puede hacer daño. Ya veremos, ojalá. Pero ojalá ganen los Niners porque no podemos estar dependiendo de los demás. No importa resultado, ¿verdad? Así es. 6-60 y 4, 3-60 y 1, 25-80. Dice. Amigos, si ganan los Santos y pierden los Niners, los Santos van a playoffs o no. Así es, amigo. San Juti 911. Necesitamos ganar o que pierda a los Santos. Si Garoppolo estuviera sano, no habría discusión en que él es el QB. Pero Garoppolo con un dedo lesionado, la verdad, prefiero a Lance con todo y todo. Pues esa es la gran interrogante que tiene en este momento el señor Kyle Shanahan. ¿Con quién va a ir? ¿Con quién se la va a jugar? ¿Con Garoppolo lesionado o con Lance al 100? Pero todavía muy verde. La neta es que está muy verde Lance. Lance, yo lo vi. Yo creo que tiene futuro, pero ahorita, ahorita, ahorita. Dice. ¿Contra quién juegan los Cardenales? Los Cardenales cierran contra Seattle, contra los Halcones Marinos. Ya el de Seattle, bueno, es que los Seattle están jugando fuerte y les puede echar a perder la fiesta a los Cardenales. Quieren cerrar fuerte, le metieron una arrastrada a los Leones. Son los Leones, ¿no? Pero, pero podría ser que le ganen a los Cardenales. Y en ese, en ese, en ese, en ese caso, pues ya. Rampus 911. Dice. Yo no quiero perder contra esos rams. Casi seguro que los volveríamos a ver en playoffs. Hay varias combinaciones. Mañana no se pierdan. Canal 49. Les voy a explicar. Hay cuatro posibles escenarios, ¿no? Si San Francisco, tres y pasa. Uno, pues obviamente si, si ganan Santos y perdemos ya, pero hay tres posibles escenarios en playoffs. Nos va a tocar. O Cardenales. O Rams. O Bucaneros. No hay de otra. No hay de otra. Ya los, 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 los empacadores son líderes de la conferencia. Y se van a ir, este, a descansar. Y los vaqueros ya son el cuatro. Ya nada los mueve. Aunque pierdan o ganen el domingo, ya son el cuatro. Y no nos tocaría porque nada más aspiramos al seis o al siete. Entonces, ni, ni, ni empacadores ni vaqueros. El tiro va a estar o con Rams o con, con, con Cardenales. 6, 60 y 4, 3, 61, 25, 80. Dice. Eso, Tilian. Eso, Tilian. Caballero 30. Dale, Tilian. El que sea, pero sin calzones. Pues esperemos dejarlos así. Ahí, ahí están las comidas. Les digo, mañana Canal 49. Les voy a explicar todo ese show. Cómo, cómo, cómo tiene que darse todo. Y, y a ver contra quién nos enfrentamos. Va a estar, va a estar. Híjole, va a estar bueno. Y yo, la neta, digo. El que nos aviente en total. Pues mira, andan con que quién nos conviene más el que sea. La neta, el que sea. ¡Ah! ¿O ustedes qué? ¿A poco sí prefieren a alguno más que a otro? Cuéntenmelo todo. O, TG 33. Dice. Ojalá entremos a Playoff, jaja, por lo menos para romper la bola, jajaja. Bien. Ojalá, amigo. Ojalá entremos, al menos para hacerle la mal obra a alguien. Estaría chido. A mí me gustaría Tampa. Así, como que sí. Me gustaría ver a... Bueno, pero es que si Garoppolo no estaría tan chido. Ay, ¿eso qué? Si se pase qué. Ay, tengo a Berret. Pero a Berret yo ya lo saqué. Dice. Word está en lista de COVID. Word. Este. Ambrit Thomas. De Modre, Illinois. Dan Couty 911. Este. ¿Qué más? Dice. Hay varios. Si el chiste es jugar Playoffs. Sea como sea. Casi nunca pasamos. Últimamente no hemos pasado. O dije 33. Si ya es necesario. Dice. Yo también le quiero a Tampa, jaja. Pero Jimmy G. Yo no creo que llegue. No, está lastimado. Y la neta es que... Es que este es de vida. O sea, este ya es Playoffs. Shanahan, si tuviera... Si los Santos hubieran perdido. Si las Panteras nos hubieran el paro. Hecho el paro. Pues igual Shanahan, a ver, daba balance. Sin tanta bronca este juego. Y así ganábamos o perdíamos. Daba igual. O sea, pero como ganó Santos. Pues tiene que ir con todo. Y no va a poder descansar Garoppolo. Creo yo. A menos que de plano sí no pueda lanzar. Yo estuve viendo en Instagram. No, algunos. Algo del entrenamiento. Se ve bien. Se ve lanzando bien. Dice que le duele. Que le duele mucho. Pero se está lanzando bien. O sea, no se ve que no pueda lanzar. Ya veremos. Ah, qué lata. Están completando todo esto. Puro por aire. Puro por aire. ¿Ya se dieron cuenta? Estaba a correr. Caballero 30. Dice. Le duele la cara. Le duele la cara de ser tan guapo. Eso no lo podemos negar. Ya lo hemos hablado. Infinidad de veces Garoppolo. Es bello. Pero pues así debería de jugar. Así de bonito. Debería de jugar a veces. Todo el tiempo. Frankuti 911. Dice. ¿Quién va a jugar de córner? Tengo entendido que en el mejor de los casos. Será Mosley y Norman. Todos los demás a la lista COVID. Sí, lo más seguro es que Mosley sí está. Si Dante Johnson está afuera. Pues va a tener que ir Norman. Aunque lo sentaron la vez pasada. O TG 33. ¡Ah, no! Dice. O sea, puede jugar. Pero en un sac. Puede terminar su partido. Jaja. O sea, Shanehan debe preparar el partido para Lance. Sí. Si mete a Garoppolo lo va a meter a... Nada más a corridas y a pases muy cortitos. Yo creo que cuando quiera atacar agresivo va a meter a Lance. Yo creo. No nos puedo parar. No lo puedo creer. ¿Así estará? ¿Así estará de intenso el juego el próximo domingo? Aunque sí. ¿Qué miedo? Ya estoy bien nervioso. Debo decir que... Creo que hasta he soñado y ni he podido dormir muy bien pensando en este juego. Y así me pasa siempre en post temporada cuando llegamos. O TG 33. Dice. Pablo, ¿cuánto tiempo se quedan en la lista de COVID? Pues depende, hermano. O TG 33. Dice. Llegan para el domingo. Depende de qué tan grave estén. Gatfani 05. Pero puede ser que se jueguen varios. Dice. Hoy tendré pesadillas con los Rams. No, si ve. A mí ya me la están haciendo pasar mal ahorita. Pero, de un modo. Pausa los dos minutos. Están a punto de anotarme. Y eso no me está gustando nada. Dice. Arroba o TG 33 hasta que salgan negativos. Frankuti 911. Dice. Fíjense que el QB no es tan importante en este juego en específico. Permítanme explicarme. A ver. Échale. Échale, Frankuti. A ver tu teoría. ¿Cuál es? 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 Gatfani 0-5. Dice. Interceptable. Interceptable. ¡Sí! Interceptable. ¡Sí! Bien, Jimmy Ward. Caballero 30. Dice. Arroba o TG 33. Dice. Solo si explicas bien jaja es broma. Corre, corre, corre. Eso. No. ¿Por qué lo tiro así? Ya. Ya me cansó Garopolo. Está tirando muy mal. Frankuti 911. Vamos a meter a Lance. Dice. Les hemos ganado hasta con Malens debido a que siempre jugamos igual contra ellos. Siempre los demolemos por tierra y corriendo por fuera y ya solo complementa con Play-Axchens. Viseveroter 25. Eso. Eso sí tienes toda la razón amigo. Vamos a estar en Play-Offs. Así tiene que ser amigo. Yo confío en que si estos Niners se tienen que meter a los Play-Offs. Sí o sí. Bien. Ahí está. Trey Lance. Bien. Juegas de Play-Action. Con Trey Lance vamos a tener que atacar puro Play-Action. Viseveroter 25. Dice. ¿Por qué McVa es el discípulo, cliente e hijo de KS? Caballero 30. Dice. No te metas con Malens que es mi tío. Gatfani 0-5. ¿Cutión Malens? ¿Qué es Play-Action? Una jugada de Play-Action es una jugada que parece ser de corrida, pero es un engaño y termina siendo pasada. Arroba Frank Kuti 9-1-1, pero para mí ahora tienen muchísimo mejor equipo que Kuzlo le ganamos con Malens. Sí. Gatfani 0-5. Dice. ¿Me podrían explicar algunas jugadas jeje? Sí, claro. Claro que sí, Gatfani. Échale. aquí hay varios que les ha vencido a todo este a todo este show esa es tu pregunta la cosa es ayudarnos a a entender más el deporte bien, bien, bloquea la dimos bien bien, que buena jugada play action, viste, eso es una play action Gaffani, hace el engaño de corrida termina lanzando un pase en lo regular, salen enrolados en muchos de ellos bien F. Contreras 316 dice hola a todos, banda ¿cómo estás F. Contreras? Bienvenido amigo dice ¿cuáles son las jugadas que regularmente se usan? ay, pero ¿en qué? ¿en San Francisco o en todos los equipos? es que hay muchísimos dice 1911 dice ¿por qué a las divas de Donald y Miller no les gusta que los bloqueen y para mí era mejor la defensa la temporada pasada? y la defensa de la temporada pasada está hinchida hinchida el año pasado caballero 30 dice pero pues se lastimaron todos si la prueba salió negativa ya no te preocupes vientos bien ¡touchdown! Alaya Mitchell una por tierra una por aire Alaya Mitchell es la clave en este partido señores él tiene que ser el caballito de batalla como lo fue contra Tejano ¡touchdown! nos vamos arriba 56 segundos recibimos tenemos que parar a los Rams no les gusta que los bloqueen dice ¿por qué tiene el 30 y 4 y no el 25? Frankuti 911 dice solo tengo una pregunta para F. Contreras 316 ¿estás vestido? viceversa del 25 dice Norman tiene COVID siempre está a 10 en pies de los WR no Norman no ha sido reportado con COVID tiene que estar a 10 yardas mínimo porque lo queman ya es muy lento lo queman muy rápido a Josh Norman por eso tiene que estar ahí ahí papá tiempo fuera venga 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 viceversa del 25 dice fue sarcasmo jajajaja el sarcasmo no carnal pero si Norman siempre tiene que estar a 10 yardas en los receptores jajajajaja gadfani 05 oh llévate la guarder ya entendí otg 30 y 3 dice Pablo cuántas rondas vimos por lance 3 dos primeras rondas una tercera ronda ah no puede ser planchalo ahí está ¿pueden creer eso? va a correr va a correr va a llegar muy lejos está ahí van a querer sacar 3 puntos van a querer sacar 3 puntos les queda un tiempo fuera nada más ya lo pidieron de modo ya casi amigo ya casi ya casi la tenía ya casi la tenía ya lo van a poner nervioso otg 30 y 3 dice cuantas primera del año 2023 y 2024 dice vero der 25 dice lo fallo otg 30 y 3 dos de primera y una de tercera que fue la complementaria que nos dieron por la ida de sale así es caballero 30 big big tiene perfecto el dato esas primeras selecciones no se nos dan vamos ganando vamos ganando vamos ganando vicegero per 25 dice otg 30 y 3 pues solo teníamos cada año mi estimado francuti 911 dice lance es una calca de caepernick tiene exactamente los mismos movimientos si el chico mejora su precisión va a ser un cubelite yo creo que sí y shanahan y sabes que veo un poquito un poquito más rápido el release o el lanzamiento de lanz aparte se mueve un poco más rápido caepernick era muy muy largo y por eso lo trastabillaba todo el tiempo lanzes un poco más bajito un poquito eso le ayuda a escapar más rápido de la presión puede ser un muy buen cuerda ya veremos porque shanahan no creo que lo haya traído a correr yo no creo que sea la idea pero ahorita no hay de otra dice yo veo que lance tiene más techo que caep pues sí sí tenemos que esperar o sea es novato tiene 21 años le falta un montón ya se los dije en el podcast no yo creo que la mejor opción ahorita es garópolo si está sano si no está al 100 híjole pues si vamos a tener que ir con lance y que dios nos agarre confesados va a estar bien cañón neta que aparte los rams ya nos traen y van a estarle disparando de todas todas a lance van a ver lo van a querer sacar de onda pero no creo que sanaam lo lleve a ser homo caepernick caballero 30 no no es el plan ya le van a poner nombre a washington francuti 911 como se van a llamar dice si cuando lo vi jugar me dieron flashbacks de aquel equipo de caepernick vi severo ter 25 dice cada que lanzaba lance se me subían los huevos a la garganta a todos amigos creo que sí es muy probable que en este 2 o 3 años lance que debute por ahí de los 23 años no sería una cosa tan locosa esa idea dice creo que las ficheras de washington alex guión bajo se aciese bien dice lo dirán el día 2 de febrero el nuevo nombre órale a veces nos ponen los presidentes o los congresistas de washington o algo así a gadfan me preguntaba por qué trae aquí michelle el 34 en lugar de 25 pues así tiene el roster en el franchise el madden dice regresa con a urbauga riders jim no jim porque john está en los huevos jim harbuck también se está hablando de que podría regresar a la nfl podemos empezar a platicar de ninma vice vero ter 25 de lynn may ya se murió no perdón jim si jim lynn may ya se murió o sigue viva francuti 911 dice oigan he revisado las declaraciones de rayers de los últimos meses y casi les puedo asegurar que no se va a salir de gb digo por los que soñamos en tenerlo alex alex guión bajo cap 7 pues es que que ha dicho que regrese a 49 y ares que ha dicho francuti cuéntanos que ha dicho rogers porque rogers dice muchas cosas dice yo creo que dos años ya es mucho pablo creo que el próximo año ya hay que tirarlo y probar o tu dices que es mala idea pregunto no lo sé amigo primero y gol primero y gol primero y gol que mando a jalen bramsey caballero 30 dice si le aprieto los botones la máquina se pone más difícil si le aprieto los botones la máquina se pone más difícil pues eso pasa en malo vengo a cantar y a bajarle al reloj alex guión bajo cap 7 dice por eso es un sueño guajiro y yo no creo que suelte al equipo F. Contreras 316 Dice si Washington progres así se llamarán el progreso de Washington que feo un hombre estaba más chido Redskins no sé por qué se los hay las generaciones nuevas un reditis Frankuti 911 dice ya está muy contento la temporada pasada estaba bien enojado y ahora ya se le escucha feliz pero así como es el puede cambiar en cualquier momento ¿sabes qué? creo que va a depender Rodgers porque el año pasado volvió a llegar a la final de la nacional perdieron contra los bucaneros si Rodgers vuelve a perder en play-offs en divisional en la final de la conferencia se va a ir de cristal solo que gane el Super Bowl se queda porque una derrota lo va a volver a poner en el mismo lugar que estaba cuando inició la temporada pero es que no nos confiemos mucho de lo que pasa ahorita eso ya lo iremos hablando conforme se viene el oxizo y estas cosas como el bien se lo quitó bien directo al balón dice yo debo 5 logos si viste el tuyo lo tienes en tu Instagram pero como es que revisé Instagram amigo y no me aparece me lo mandaste en mensaje DM o como me lo mandaste porque no lo he visto o me etiquetaste o que onda ya regálale logos a los que están aquí en Twitch Frankuti 911 dice me dio mucha tristeza ver la paliza que le dieron a Harbo con mi chigan ni las manos metieron no no lo vi si estuvo feo y te lo voy a escribir ahí amigo alex guión bajo cap 7 espérame déjale pongo pausita aquí si estaba jugando bien con mi chigan alex guión bajo cap 7 ahí está ahí está pero Georgia no los dejó si hubo bujo estaba yo en el de North Dakota State contra Kentucky yo pensé que iba a ganar North Dakota y no chafió vámonos qué buen engaño touchdown vieron qué jugadón Ryan Mitchell tres touchdowns lo están viendo en Canal 49 Ryan Mitchell tiene que ser quien haga daño este domingo a los Rams y Divo Samuel también Divo Samuel le voy a mandar alguna jet sweep ahí está señores Canal 49 está pronosticando que le vamos a ganar a los Rams que ya no nos importa lo que hagan los demás Kmakers también jugó la vez pasada y no fue factor entonces tampoco me preocupa mucho a mí sí me tiene preocupado el tema del core porque está cañón la primera mitad contra Tejano se vio muy mal el equipo en general hoy casi estamos cerca Drew Greenlow y Fred Warner este es el que tenemos que ganar este tenemos que ganar sí o sí bien Fred Warner Frankuti 911 dice el que sí se pasó fue el Antonio Brown me molesta que lo comparen con Owens él jamás dejó a su equipo tirado o sí bien no pero es que sí supiste cómo estuvo el tema de lo de Antonio Brown ¿no? lo ¿cómo se llama? lo estaba lastimado no entrenó dos días en la semana y decía que él no podía jugar y lo metieron a jugar a fuerzas no no llegó bien a la tercera y luego ya que estaba en el campo lo sientan con ocho recepciones más bien nos paramos puede ser pero miren la onda estuvo así lo metieron a jugar sin que él se sintiera a gusto y luego lo sentaron y Brown estaba a ocho recepciones de alcanzar un bono de 300 mil dólares y Bruce Arians lo sentó ya no lo quiso dejar jugar porque no querían que llegara su bono y eso ha pasado en muchos equipos le pasó a Victor Cruz le pasó a varios y eso sí fue una manchada desde parte de los de los bucaneros la neta entonces no justifico la acción de Antonio Brown pero sí entiendo su molestia ahí está las RPOs las RPOs a mí van a ser armas importantes contra el lance ahí vamos ahí vamos ahí vamos dominando el juego parecía que se ponía difícil pero no Alex guión bajo cap 7 dice hubieran hecho lo mismo con el récord de Lady Brady pues sí pues sea no pero a Brady sabes que Brady es intocable en esta liga Brady es el que manda todos los sentidos y aspectos los árbitros hasta miedo le tienen viceverotear 25 dice a ver men sin ofender checa tu mail a ver si ya te llego ahí está ahorita ahorita que acabe lo checo amigo ahorita que acabe lo checo te lo prometo pero muchas gracias a quien más le vas a regalar lobos ahí está te la ya me echa el 4 nosotros chitamos desgraciadamente sí desafortunadamente a Brady la liga lo tiene acá y lo van a despedir con 40 Super Bowls entonces pues bueno hasta que no se retire Brady no vamos a ver una liga más pareja y más este justa tal vez yo eso pienso viceverotear 25 dice pues hacemos una dinámica hola hermano rifatela que se te ocurre 35-7 sobre los Rams hay no más no mi Michelle no ha hecho nada chiii lo tenía y me engaño me comió en el engaño ojala amigo neta que yo estoy esperando que sí bueno esto ya es trash time ya le estoy cediendo como vamos a detener acá no sé amigo yo creo que van a tener que ver más defensiva de zona porque personal no hay quien lo pueda la verdad es que no hay quien lo pueda frenar a Copper Cup es el mejor receptor de la NFL hoy en día coberturas personales tal vez temando el Mosley tal vez pero no sé según tus simulaciones los Panchos hubieran terminado con récord perfecto así es amigo ya perdimos uno porque hubo uno que lo simulé no lo pude jugar y llevamos un juego perdido tenemos que ir por Stafford la línea defensiva Bossa tiene que regresar Bossa ha estado medio apagadón últimamente no lo han no han contenido dos juegos estaba para ir sin el 33 y lo han contenido dice que tenga poco tiempo de pasar muere pagó el precio anoto pero pagó el precio ya bien y que me importa ya los estamos planchando ay me alcanzo a bloquear supongo que van a patear el corto entonces vamos a la patada corta que si viceverotter 25 dice y pasamos versus quien iríamos hay varios escenarios amigo mañana se los explico pero las tres posibilidades son o sea hay nada más hay tres opas 1911 carneros carnales o bucaneros también warner el TD de los Texans fue una cobertura pésima de él OTG 30 y 3 dice hay que llevarle ventaja como cuando jugamos en casa pegarles rápido tiene que ser así pero mira Matthew Stafford se ha estado equivocando mucho últimamente hay que decirlo Matthew Stafford está cometiendo muchos errores y por ahí podría ser corre Lance corre eso y básicamente esto es lo que voy a hacer F Contreras 316 dice igual Stafford ha estado muy errático esperemos siga así que pase ahí está Richie James touchdown touchdown ya no fue play action lo vieron y lo escucharon en canal 49 Trey Lance tiene que jugar puro play action o la gran mayoría y de esa manera vamos a quitarnos le vamos a quitar presión OTG 30 y 3 dice por eso hay que presionar con mayor razón Frank Julio 911 habrá que dispararle pero si disparamos dejamos unos contra unos y ahí está por lo menos Aaron Donald ya aprendió a mantener la boca cerrada cuando juega versus nosotros y no andar ninguneando a Debo correcto ya entendió y Bronskill que lo agarra de chavo esperemos que lo vuelva que vuelva a dar su juegazo Bronskill dice Aaron Donald ya sabrá quién es Debo Samuel y Von Miller no hace querer ver a Keitel pero ni en pintura como lo planchó pues no yo creo que Aaron Donald más bien ya no se le va a olvidar quién es Debo Samuel pero este juego es una nueva historia así que no nos podemos confiar pero así tenemos que estar así tenemos que estar sobre el señor el Matthew Stafford ok we just did what are they going to take away now what do we go to as a counter and continue to encourage his offensive line to continue to give him time they were really good on the last drive play action Stanford ay casi joder si lo agarraba y casi la interceptaba ahí está Treiland muy contento Samuel con George Hewitt con Kajic no está motivado el chavo bien ahí está Emmanuel Mosley bien vámonos Big Six touchdown 49ers touchdown Emmanuel Mosley señoras y señores 49 a 14 el número mágico ahí está vámonos a dónde ven así es como vamos a hacer jugar pura zona dice falla el extra no no lo voy a fallar porque es el 49 quiero poner el 49 ahí Alex-bajo cap 7 dice que bien se ve ese marcador así tiene que ser y ojalá que así sea y entonces que emoción ahí va ahí va ahí va ahí va 50 segundos dos tiempos fuera van perdiendo por 28 no por 25 dice es una ironía cuando íbamos versus RSMS en el primer juego en tu video pusiste al borde del precipicio y ahorita versus el mismo rival podemos estar igual sería idóneo que versus ellos nos repusimos y con ellos aseguramos playbox es correcto que siempre que siempre que siempre nos sirvan de tapete los rams jajaja como que falla el extra fútbol fútbol agárrala bien bien fútbol la defensa que juegazo está dando la defensa hay no más pero la presión de bossa es lo que nos apresura ahora podemos poder el 54 señores todavía podemos otg 33 ah dice arrodillate jajaja no quiero meter más puntos sin piedad sobre los rams otg 33 dice está bueno el marcador así esta vez está bien chido amigo ok chido chido rpg como está saludos hasta monterrey amigo si así tiene que ser amigo tal cual dice el otro día estaba revisando el primer video que subiste está muy diferente si estaba yo todavía muy muy verde estaba yo muy verde empezaba yo con todo el nervio y no sabía realmente que iba a pasar no sabía si la banda me iba a aceptar o me iba a mandar al carajo ya ven que ya ven que ni nos gusta ser tóxicos pero mira afortunadamente ha sido bien aceptado canal 49 y andamos aquí 4 años después empecé 2018 ya voy para 5 años con el canal se pasa bien rápido el tiempo neta y empecé haciendo solo el canal 49 no hacía todo lo demás que ahora hago y me fallaban un montón de cosas pero bueno de todo se aprende 2 segunditos o se hincan o que cosa a todo lo van a intentar neta todavía lo van a intentar no pues wow caballero 30 dice la pared azul era mágica recuerdas las travesuras en esa alcoba OTG 33 así dice ganamos canal encontré por pura suerte jaja nunca supe que había un canal de los Niners en español siempre lo busque precisamente por eso lo hice OTG dice el nivel de toxicidad de los fans de los Niners está aumentando si parece pareciera el Vegeta cuando traes este es que nivel de toxicidad tan alto traen los fans de los 49ers jaja tacaño pero si por eso hice este canal OTG 33 porque no había nadie que hablara de los Niners en español te metías a ver ESPN y estas empresas de deportes y pues hablaban muy poquito caballero 30 entonces sáquense te quedaste bien aquí está mejor amigo señores ganamos este es el pronóstico de canal 49 52 a 14 sobre los Rams paliza vamos a cerrar la temporada contundente Jimmy Garoppolo va a empezar a terminar jugando Lance dice pero no creo que eso sean fans la mera verdad la verdad no creo que luego hay mucha gente muy frustrada pero bueno señores despido ahora si despido youtube y despido twitch al mismo tiempo ando muy enfermo me duele toda la espalda me duele todo y nada más jugué porque tenía que estar aquí tenía que echarme el juego de los Rams y tenía que estar con toda la banda twitchera la cual le agradezco siempre que anden por aquí hermanos este ahora si me despido corto transmisión dice en lo personal si los skiders no quieren a Dallas Car creo que sería una mejora sobre JG caballero 30 no sé a mi car no me convence andas crudo ojalá caballero no ando malo del estómago ayer comí de más y creo que me digesté necesitas recomendar jugos verdes y clorofila para quitar lo tóxico si necesitamos recomendar eso a la banda yo creo que hasta por eso me enfermé por tanta toxicidad que leo nos vemos Pablito que el domingo entramos a playoffs así es amigo nos vemos y apoyar con todos los niners con niners nos vemos en el postgame dice chino así será chino abrazo hasta Monterrey abrazo a todos despido con niners caballero 30 internet